Ustedes deben estar familiarizados con el robo de identidad. Con el robo de identidad que ocurre a través de las tarjetas de crédito, cuando uno deja sus datos en internet, el peligro que es dejar los datos, el peligro que es dejar su número de social, porque hay gente que roba esta identidad. Y yo cuando pensaba en la identidad robada, que así titulé el mensaje, se me ocurría que hay una gran crisis de identidad en la sociedad. La gente, muchas no saben quiénes son, qué deberían hacer con su vida. La identidad es algo que nos caracteriza. Cuando los niños tienen de uno a cinco años, la pregunta de ellos es, ¿qué es esto? Yo tengo niños que en mi casa, yo tengo todas las edades en casa, así que los menores de cinco preguntan, ¿qué es esto? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Fuimos al zoológico, ¿qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Y fui un guía turístico en San Diego. Una jirafa, un elefante, algo gordo, gris, que no sé qué es. Porque hay animales que ni los conocía. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Luego llegará la etapa de los diez años, donde preguntará ocho, siete, ocho, las niñas antes, porque dicen que maduran antes. Eso dicen. Lo cual no significa que se pongan más ancianas antes que los varones, no dije eso. Maduran antes. Y las niñas preguntan, y los niños, luego del, ¿qué es esto? Preguntan, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué hay que ir a dormir? ¿Por qué? Porque mañana hay que levantarse temprano. ¿Por qué? Yo tengo uno de mis hijos, se llama Kevin, que puede preguntar, ¿por qué? Por el resto de tu vida, astartarte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me voy a morir. ¿Y por qué? Porque me voy a ir al cielo. ¿Por qué? Él tiene siempre un porqué que abre un nuevo portal a posibilidades nuevas. Pero luego llegará la adolescencia. Y nuestros hijos se preguntarán lo que nosotros nos preguntamos. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y cuando los hijos quieren saber quién soy, aunque no lo pregunten, los padres lo mandamos a la universidad para que descubra quién es. Pero la identidad no viene por la educación, sino por la impartición. Lo diré otra vez, la identidad no viene por la educación, sino por la impartición. Yo no puedo mandar a mi hijo a estudiar para que descubra quién es. Nosotros no somos lo que hacemos. El peor error es decir, yo soy doctor, yo soy actor, yo soy ingeniero. Tú no eres eso. Tú eres alguien que se dedica a la medicina. Tú trabajas de doctor, pero tú no eres doctor. Yo no soy pastor. Mi identidad es otra. Mi oficio espiritual es ser pastor, pero yo no tomo identidad de lo que hago. Yo soy y después hago. ¿Me siguen, sí o no? Tú, si estás friendo papas fritas en este momento, o si estás cortando el césped de alguien, o lavando ropa ajena, o en el fregadero de alguien más, quiero decirte de parte de Dios, eso no es lo que tú eres. Por alguna eventualidad de la vida tú estás haciendo eso, a mucha honra y te ganas el pan con el sudor de tu frente, el sudor de tu frente, pero tú no eres eso. Tú no eres una fregona, un fregón, alguien que está cortando el césped. Tú no eres alguien que, y bueno, es que acá no soy nadie. Tú eres real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí o no? Ahora, si alguna vez estuviste al borde de la muerte, te habrás dado cuenta quién eres. Las personas cuando están a punto de morir, cuando le dicen señora o señora, le quedan tres meses de vida, se dan cuenta que lo que parece importante para lo demás, realmente no lo es. ¿No es así? ¿Cuándo uno valora las cosas verdaderas? ¿Cuándo uno valora los hijos? Si hay personas acá que alguna vez le diagnosticaron cáncer, el día del diagnóstico, aunque todavía no había empezado la quimio, no fuiste acaso hasta la cama de tus hijos y lloraste en silencio o lloraste con lágrimas visibles porque te diste cuenta que lo importante dormía en la cuna y lo importante no era el crédito, lo importante no era tener más tarjetas, lo importante no era el banco, lo importante no era el cuñado, ni la pelea que tuve con mi mamá, ni lo que pasó en la Navidad pasada. Ahí uno se topa con lo que uno es. Pero no todos tenemos que vivir un accidente, no todos tenemos que ser diagnosticados de cáncer para saber quién somos y entonces tomamos identidad de lo que no corresponde. Yo descubrí en la Biblia que los nombres son declaraciones proféticas. Cuando Dios le dijo a Adán, ve a ponerle nombre a todos los animales, el elefante no se llamaba elefante, la jirafa no se llamaba jirafa. Y él pudo haberle puesto michifús manchita, pero no le puso esos nombres, sino que le puso nombres que a la vez que los bautizaba estaba definiendo el ADN de esos animales. Los nombres tienen una declaración profética y cuando nos llaman por nuestro nombre, nosotros actuamos por lo que creemos que somos. Nosotros actuamos conforme al entorno, a cómo nos vemos. Yo siempre digo, la persona que se siente excedida de peso, antes de ser obeso o estar excedida de peso, primeramente así se siente ella o él. Y como se siente gorda o gorda, la gente también te ve así, porque eso es lo que uno transmite. Si alguien se ve atractivo o atractiva, dice, wow, hoy me levanté linda o lindo esta mañana, hagan la prueba, mírense y digan, me gusto, sí, me faltan dos dientes, pero me gusto. Y cuando te gustas, vas a ver que produces algo en la gente, la gente te ve atractiva o atractivo, dice, wow, hay algo en esa persona. Como uno se siente, cuando uno tiene una sana estima, como siempre digo, eso lo puede transmitir. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Entonces, cuando nos dan un nombre que afecta nuestra identidad, y no hablo del nombre propio, hablo de la manera en que nos llaman, hispano, viudo, separada, divorciado, indocumentado, ilegal, moreno, petiso, alto, gordo, narigón, burro, ¿alguno más? Eso determina la forma en que nos paramos y cuando creemos que no podemos, tanto nos dicen que no podemos, tanto nos dicen que no somos nadie, que no tenemos capacidad, nos lo dicen tanto que lo terminamos creyendo y así nos paramos ante la vida. No te preocupes, porque tú fuiste impartido para vencer, tú fuiste impartido para ganar, tú recibiste una impartición para que todo lo que toques, negocios, lo que emprendas, matrimonio, pareja, te vaya bien. ¿Me oyeron? Lo diré otra vez, para que te vaya bien. Lo diré otra vez, para que te vaya bien. Bien. ¡Aleluya! Y bueno, el punto es que yo encuentro en la Biblia varias personas insignificantes que se encuentran con el Señor y les cambia el nombre. Llega Simón, tembloroso, y se transforma en Pedro, Saulo, el perseguidor, y se transforma en el apóstol Pablo, Abraham, se transforma en Abraham, padre de multitudes. Pero descubro uno en particular, uno que tenía la caza, la caza con Z, en la sangre, porque todos los hombres somos cazadores, ¿sabían eso? Todos cazamos algo, está nuestro instinto. Necesitamos cazar algo, necesitamos cazar un negocio, un ministerio, una mujer, pero algo necesitamos cazar. Los hombres son cazadores por naturaleza, eso Dios lo puso en nuestro ADN. El hombre dice, me voy a trabajar, y sale a cazar, el bienestar para su familia. Al hombre le encanta cazar, desde los tiempos antiguos. Y cuando le roban esa identidad al hombre, y se transforma en un mantenido, en un vago, deja de ser un cazador, y empieza a morir. Y la Biblia habla de un cazador que había empezado a morir, Jacob, el impostor. Jacob significaba suplantador, timador, estafador. Su nombre significa engañador. Miren, llamarse Jacob, qué feo, ¿no? Porque cada vez que lo llamaban, le recordaban el defecto. ¡Estafador! Ya está el choripán. ¡Quimador! Llegaste. Sí, llegué, llegué. ¿Qué te pasó, estafador, que llegaste tan tarde? El frío estaba tapado. ¿En serio, engañador? Qué feo. Es feo cuando te lo dicen, cuando te lo recuerdan. Qué feo cuando uno va por la vida siendo un separado, un matrimonio fracasado. Tú no eres eso. ¿Me oyeron? Tú no eres eso. Qué feo cuando uno va por la vida diciendo es que yo soy un hijo que debieron haber abortado. Un hijo no deseado, un hijo no querido. Porque tú no eres eso. Eso es lo que la vida te deparó y Dios lo permitió para forjarte. Pero de pronto cuando te lo dicen, cuando tienes que llenar una forma y poner divorciado, cuando tienes que poner soy hijo de padre separado, es como que te llaman ¡Estafador! ¡Timador! Y te lo recuerdan. A Jacob se lo recordaban en varias ocasiones. Y la Biblia dice que Dios de pronto lo lleva a solas, a solas, para hablar con él. Dice Génesis 32, 22. Génesis 32, 22. Y se levantó Jacob aquella noche, tomó sus dos mujeres, sus dos siervas, sus once hijos y pasó el vado de Jaboc. Jaboc significa vacío y solo. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía y allí se quedó Jacob solo. Présteme la atención, por favor, mírenme. ¿Quién eres realmente cuando estás solo, cuando nadie te ve? ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Quién eres? Me refiero a cuando estás sin automóvil, sin el título que antepone tu nombre, sin la ropa, sin el traje. Porque eso, perdón, eso es lo que eres. Esa es tu identidad. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos realmente cuando nadie nos ve, cuando no tenemos un ego que defender, cuando no tenemos nada que demostrar? ¿Quién eres? ¿Quién somos? Si ustedes dicen hoy, pastor, yo no sé exactamente cuál es mi identidad. que ves frente al espejo cuando estás sin ropa. Quítense en esa imagen mental de la cabeza ya. Pero muchos de nosotros cuando nos vamos a bañar nos vemos allí y decimos wow, eso soy. Nadie lo sabe. ¿Quién eres cuando estás sin maquillaje por la mañana? Algunos no quieren ver eso. ¿Quién eres cuando aún tienes mal aliento? ¿Quién eres cuando nadie te ve cuando estás a solas de vacaciones? ¿Quién eres cuando navegas por internet internet y nadie puede saber dónde navegaste? ¿Quién eres? ¿Quién eres cuando consumes por televisión algunos determinados programas que nadie sabe que tú miras? ¿Quién eres cuando bajas la mirada y miras con lujuria lo que no deberías mirar? Eso es lo que eres. Pero no sabes lo que eres ni sabemos lo que somos hasta que estamos solos. Y Jacob tenía un sobrenombre o un nombre que era estafador. Y si Dios le quería cambiar la identidad a Jacob tenía que llevarlo a un lugar donde estuviese completamente solo. Yo he sentido de parte del Espíritu de Dios que muchos aunque tienen familia se sienten solos. Que en este tiempo muchos han sentido la soledad de sentirse aislados porque para estar solos no necesitas necesariamente vivir solo. Hay mujeres que están solas y sin embargo comparten con alguien la cama con el mismo hombre hace años. Hay hombres que se sienten solos en su casa a pesar de que tienen hijos esposa suegra están solos y cuando se sienten solos realmente descubren quiénes son. Por eso hay gente que se llena de trabajo no solo por necesidad sino para tener identidad. ¿Sabían ustedes que hay empresarios que les gusta tener secretarias que le traigan el café que le digan doctor señor ya llegó le preparo una cita y no soportan llegar a la casa y sacar el bote de la basura porque ahí en casa descubre que eso es lo que es me siguen si o no en casa tú eres lo que eres yo acá me siento el pastor debo ser honesto me gusta cantar y dirijo la orquesta y yo no tengo ni oído para la música pero disfruto la alabanza y a veces siento que estoy manejando una sinfónica y canto y alabo y traigo un mensaje y llego a casa y mi esposa me dice cámbiale el pañal a la nena ayúdame y no es que me manda a cambiar el pañal siempre pero ella está con el otro bebé y yo tengo que cambiar el pañal a la nena y se me va el glamour y la unción con un olor nauseabundo que proviene de la nena y yo no puedo decirle cómo le vas a mandar a cambiar el pamper al siervo de Dios porque me manda a cambiar el otro también eso es lo que soy yo soy un papá yo soy un esposo pero aún no soy eso hasta que me encuentro solo cuando me encierro a orar yo me doy cuenta que ninguna persona está exenta de algún defecto que hay problemas ocultos que amenazan nuestro destino hay historias secretas en nuestro interior tu enemigo íntimo no es el diablo eres tú mismo mi enemigo íntimo se llama Dante Gebel y tu enemigo íntimo tiene tu nombre y te asombrarías al enterarte lo que acecha en el alma de personas aparentemente respetables personas que no quieren quedarse solas porque se encuentran con su miseria con lo que realmente son Dios llamó a Jacob a que fuera a otra tierra y mientras que él va deja a sus esposas deja a sus siervos y se queda solo Dios dijo si te voy a cambiar la identidad tengo que confrontarte con ti mismo tienes que enfrentar tu soledad y descubrir que es lo que tú eres y el Señor sabe eso y que en este proceso de avivamiento que estamos viviendo en la iglesia el Espíritu Santo me dijo que te diga que muchos de aquí están viviendo momentos de soledad espiritual momento en que dicen pastor yo no tengo compañía para orar siento que estoy luchando sola o solo contra espíritus contra ataduras contra cosas tremendas y estoy orando para que Dios me quite esa soledad y el Espíritu Santo me ha dicho que te diga no te la quitaré porque yo dice Dios he provocado esa soledad porque quiero cambiarte la identidad quiero transformarte el nombre que te habían dado por un nuevo nombre cuantos creen en ese Dios díganme amén aleluya y el Señor quiere cambiarte el nombre y para eso necesita que nos quedemos solos el tiene que llevarte a solas porque Dios jamás pondrá una venda sobre una herida infectada nunca primero desinfecta y después pone la venda nunca esperes que Dios te tape la cicatriz y no desinfecte primero aunque arra aunque duela el primero desinfecta y luego tapa no sé si alguna vez estuviste en una sala de operaciones o tuviste un ser querido en la sala de operaciones pero por más familiares que tenga al momento de la operación salen todos afuera si o no o hubo acá alguien que dijo quiero público mientras que me operan a corazón abierto no tienes muchos familiares y el médico dice van a tener que esperar afuera tenemos que operar porque yo sé que si no la esposa diría a ver a ver ay por qué no le cortan un poquito por acá ya que está aprovechen la cocida y sigan hasta la boca los médicos saben y entonces dice por favor salgan afuera porque tenemos que operar Dios puede tratar contigo en la iglesia como cada domingo pero al momento que va a hablar contigo al momento que quiere tratar con ese defecto oculto te dejará solo le dirá a tus hijos salgan afuera a tus padres salgan afuera tengo que operar cuántos hoy quieren que Dios los opere yo quiero que Dios me opere cuántos quieren levanten la mano como señal mantenga la mano en alto yo he sentido una unción fuerte hoy todo el día y yo sé que hoy Dios va a quitar tumores y quistes que están profundos en esas manos que se levantan presencia del espíritu opera ahora como nunca antes opera como jamás antes has operado quita arranca lo que no es tuyo aleluya dice la Biblia así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba Génesis 32 24 puedes bajar la mano puedes bajarla nunca llegarás a ser lo que debes ser hasta que Dios no elimine lo que eres ahora yo imagino que si un ángel peleara conmigo o si yo peleara con un ángel yo creo que pelearía con él para que me dé una casa para que me dé un auto para que me dé un ministerio pero yo no sé si pelearía para que Dios me cambie la identidad Jacob peleó con un ángel toda la noche dice la Biblia y el ángel no pudo contra él en toda la noche no peleó una hora dice cuando el ángel vio que no podía con él tocó el encaje del muslo y lo descoyuntó le dijo te voy a dejar rengo hasta que entiendas que me tienes que dejar porque está amaneciendo y Jacob dijo no te dejo hasta que no me bendigas no te dejo y estaba rengo y cuando se vio cojo ya no hay este fortaleza hay rendición Dios cuando te deja cojo por él es porque te toca aquello que fui tu defecto por años y cuando ahora tienes que andar cojo así no hay apariencias que mostrar porque una cosa es caminar así vine de orar otra cosa es acabo de orar cojo y cuando estás cojo de pronto lo que te fortalecía desaparece yo conozco gente mis queridos que cuando tienen dinero te dan vuelta la cara te maltratan miran a los demás como que ellos están a un nivel que nunca vamos a llegar y entonces Dios sabe que hace le aprieta la economía les vacía las cuentas bancarias y cuando no tienen dinero porque los ricos cuando dicen no tenemos no es como el no tenemos nuestro ¿sabían eso? cuando un rico dice no tenemos uno dice pero ¿por qué andan un Porsche? ¿por qué andan un Mercedes? y es que dice es que la cuenta de reserva ya no la tengo tenía un millón de dólares y no la tengo más pero no baja en el nivel de vida cuando nosotros no tenemos es que no tenemos mamá ¿qué hay en la nevera? nada no tenemos hijo o no y yo conozco ricos o gente que ha tenido dinero que cuando se tiene un carácter mal podrido diríamos en Argentina un carácter horrible cuando tiene dinero cuando Dios les cierra las cuentas son ovejitas y empiezan a mirar que hay otros mortales los he visto ay hermano oré por mí humilde sencillo porque Dios lo deja cojo y se oré por mí para que recupere el negocio y Dios en su misericordia le da le prospera y apenas prospera otra vez hermano ¿se acuerda? creo que usted no lo conozco perdóneme hay gente así gente que toma identidad del dinero del auto de lo que tiene de lo que es yo he perdido amigos así amigos que eran íntimos y un día los nombraron apóstoles y cuando fueron apóstoles ya no podía hablar más con él habla con mi secretario y decía soy apóstol pero desgraciado si eres el mismo que me pedía oración eres un desgraciado apóstol nada más pero algo cambió o no y y todos tenemos un defecto todos tenemos algo que nos fortalece contra Dios y Dios sabe y te deja cojo yo también tengo mi cojera hay algo que me conecta con Dios y si yo le digo a Dios que me sane la cojera posiblemente me aparte de él o me olvide que todo lo que tengo es por su gracia entonces yo prefiero seguir siendo cojo y ungido antes que tener los dos pies sanos y olvidarme de que Dios me dio todo por gracia por su gloria y por su unción aleluya aleluya cuantos quieren agarrar al ángel y decir no te dejo hasta que no me bendigas dígame amén y le dice el ángel ¿cómo te llamas? Jacob que curioso el ángel le pregunta ¿cómo te llamas? si por eso estaban peleando pero quería preguntarle ¿cómo te llamas? estafador eso me dicen por eso no te dejo porque quiero que me cambie el ADN que me cambie la identidad me harté de ser diferente quiero que me cambie la identidad y entonces el ángel le dice a partir de ahora tu nombre no será más Jacob ni estafador sino Israel príncipe de Dios porque has luchado con Dios y has vencido has luchado con Dios y has vencido he luchado con Dios y he vencido aleluya wow